¿Qué es lo que se llama? Puede también haber producido algún tipo de cambio en su ánimo, en sus costumbres, etc. Vamos a hablar de todo a ella con nuestra invitada. Tenemos a otro lado de nuestro suma, Karen Lorca, monitor carino y etóloga, Karina y Felina. Karen, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, Antonela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer tenerte aquí y te parece que partamos por el final porque me pasó con mi gata, que después de un par de meses de encierro de pandemia, sacó unas actitudes agresivas que ella no tenía. Y hablé con mi veterinaria amiga y me dijo, pero Anton, los gatos están acostumbrados a dormir 17 horas, cosa que funcionaba cuando tú no estabas ahí y ahora que estás ahí. ¿Te pasó también con Bronx, Cami? Claro, y que de repente empezaron a tener actitudes que no eran. Luego se acostumbraron porque, bueno, pasaron muchos meses de encierro, pero ahora de nuevo no estamos en casa. Muchos y muchas de nosotros. Hay alguna gente que se quedó teletrabajando y podemos suponer que eso también tuvo un cambio en los hábitos y las maneras en que ellos y ellas ven el mundo. Cuéntanos un poco cuáles son, es lo que tú observas, cuáles serían las recomendaciones para ayudarles a transitar este momento de cambio nuevamente que estamos teniendo nosotros y ellos y ellas en nuestras vidas. Claro, bien, como bien tú mencionas, Antonela, el tema de la pandemia, la verdad que tocó súper fuerte a los animales, justamente por lo que tú mencionas, porque pasaron mucho tiempo, por no decir dos años, con sus dueños dentro de sus casas. Y ahora que la gente ya se empezó a trabajar en forma presencial, ese ausentismo los afecta, obviamente, emocionalmente. Ahora, lo que yo siempre sugiero y que es súper importante, el hecho de que una persona vaya a trabajar en forma presencial, no lo libera de responsabilidades ante sus animales. Y creo que el primer factor y fundamental que uno tiene que tener presente es que es súper importante, prioridad uno, el ejercicio en forma diaria, y eso no significa, por ejemplo, en el caso de los perros, el que yo juegue con mi perro en la casa y lo canse jugando en mi casa, porque ese cansancio finalmente es un cansancio físico, pero no mental, por lo tanto, no le ayuda a este ausentismo. Entonces, yo siempre digo, lo ideal es que tú lo saques a caminar, en el caso de los perros, a caminar en la mañana antes de irte a trabajar, dependiendo del tiempo que tú tengas, ideal, unos 30 minutos, por lo menos. Cosa que el perro bote la energía que tiene acumulada durante la noche y esté mucho más equilibrado. Ellos tienen dos puntos fundamentales de alta energía, que son cuando el sol aparece y cuando decae. Que son esos puntos los que yo me debería focalizar mayoritariamente para poder hacer este ejercicio. Igual yo les comento que el ejercicio del caminar no es el de ir vitrineando, en que yo me voy a detener en cada lugar en que el perro se quiera detener, sino que es un ejercicio en que yo lo llevo a los lugares donde hace sus necesidades y a partir de ese instante el caminar es intenso. Si yo lo quisiera poner como en paralelo para que la gente lo pudiese entender mejor, este desgaste energético a nivel mental, yo siempre hago el paralelo a cuando uno está muy enojado con una persona y le dice, ¿sabes qué más? Y tú sientes que tu corazón te late en una forma descontrolada. Y es por la rabia que tú tienes en ese instante, de ese mal momento. Y normalmente cuando tú sales y te pones a caminar con esa rabia, tu caminar es intenso. Y a medida que vas caminando con esa intensidad, empiezas a ver, a notar que empieza a bajar esa rabia hasta que llegas al punto de normalizarte. Cuando un, en este caso un perro, no tiene un desgaste energético diario, estás como en esa intensidad, ese enojo, en que se desequilibran mentalmente. Por lo tanto, es súper importante que yo lo logre controlar y ese, ese control solamente lo puedo hacer a través del caminar, correr o trotar. Si la gente es deportista, genial, porque puedes salir a trotar con tu perro a la mañana antes de irte a trabajar y así los dos llegan parejitos a su trabajo, el ser humano su trabajo y el perro a su casa. Y si no es deportista, y si no es deportista, sorry, decidió adoptar un perro, vas a tener que salir a correr con el perro, se va a tener que volver a deportista y le va a hacer bien, no solo al perro a usted también. Quedan listos, preparados para el verano, ahora que estamos en invierno. Así que quedan estupendo. Y por otro lado, que bueno, el punto que tocaste, porque hay mucha gente que cuando adopta animales, en este caso perros, o compra perros que también están en el derecho de comprar, a veces se dejan llevar por lo lindo de la raza y no evalúan el tema energético. Y de repente te encuentras con estos topes en que la persona es muy sedentaria y el perro es súper activo. O al revés, el perro es súper sedentario y la persona es súper activa y empiezan estos problemas que no cuadra uno con el otro. Así que es importante el punto que tocaste recién. Ahora, aparte de eso, es importante que el perro tenga algo que hacer en casa. Y lo mismo pasa con los gatos. En el caso, por ejemplo, del gato, yo lo puedo hacer jugar a que persiga cosas, como el tema de la casa, que existen esas cañas con animalitos, lo puedo hacer que persiga. Y también existen en el mercado los congresos, que son unos juguetes didácticos, que también hay para gatos en que tú rellenas con golosinas, con cositas ricas que al animal le encanten. Y se los dejas como quien hace una torta de panqueques dentro de ese juguete, y se los dejas para que se entretengan. Si lo hiciste bien, pueden pasar horas entretenidos. Y, por lo tanto, no te van a echar tanto de menos tu ausencia, porque van a tener su mente ocupada en otro factor, que es ese juguete, que necesitan sacar lo que está adentro porque es muy rico. Y es de una goma de alta resistencia, en que no necesitan a una persona para poder jugar, porque se manipula por sí solo, sin problema, y se mueve en forma, por ejemplo, en el caso de los perros, si yo tomo ese con, que es como una pirámide, por decirlo así, de goma, que por dentro es concava, si el perro la toma y la tira, como no es redonda, sale disparado a cualquier parte. Es como cuando tú tienes a un perro que va a jugar a la pelota o algo para tirar, tú tienes que hacerlo para tirar para que sea entretenido para el perro. En este caso, el juguete lo hace por sí solo al ser manipulado por el animal. Y lo mismo pasa con el gato. Entonces, tengo que tener una actividad mental para el animal para que esté entretenido. Yo, y aquí va un poco ligado también con el tema de los seres sintientes que están en la constituyente, los animales sienten. Y de hecho, yo te diría que en el caso, por ejemplo, de los perros son mucho más sensitivos que el ser humano, inclusive. Se toman de cosas que para ti podrían pasar inadvertidas, de actitudes hasta de personas. Entonces, claramente, que si yo lo voy a tener encerrado durante ocho horas que voy a estar trabajando en un lugar en que no tenga nada con que entretenerme, obviamente que el perro o el gato, en este caso, va a tener actitudes que no corresponden. Ahora, hay uno, o sea, es como, si usted quiere cuidar sus pantuflas, sus zapatos favoritos, y sus cosas, dice, bueno, pero ¿por qué me rompió los zapatos? Bueno, pero usted le dejó algo al perro para que jugara. Entonces, también ese es un tipo de entrenamiento de decir, bueno, cuando los animales rompen cosas es porque no encontraron otra cosa que hacer. Entonces, probablemente uno podría ayudarlos a reenfocar esa energía con juguetes, ¿no? Claro, es que, mira, fíjate que es más que no tenía nada que hacer y de aburrido lo hice. Cuando una persona queda encerrada en su casa, en que no tiene contacto con ningún otro par, otro ser humano, si yo te dejara a ti encerrada en tu casa, sin radio, sin televisión, sin celular, sin nada que te comunique en el exterior, sin personas adentro. Lo puedo manejar, si me dejas sin libros, Karen, ahí sí que me voy a la punta al cerro. Puedo manejar todo lo anterior, pero si no hay un libro cerca, ahí sí que me dejas sola con mi cabeza y eso es muy peligroso. Ok, y te dejo ese libro que a ti te encanta, ahí te lo dejo. Lo más probable es que las dos primeras semanas lo vas a pasar súper bien, porque vas a poder comer a la hora que tú quieras, te vas a poder levantar a la hora que tú quieras, tienes tu libro que te fascina, que vas a poder leer. A medida que pasa el tiempo ya el libro te lo leíste, inclusive si la dejo con música, a lo mejor la música que te gustaba ya la escuchaste mil veces, y te empieza a cambiar tu temperamento, porque ya no tienes más que hacer, ya no hay entretención. El ser humano tiene la posibilidad de poder cambiar las cosas de lugar en su casa, los muebles, puedo redistribuir los clóset, ordenarlo hasta por colores si quiero. Tengo muchas cosas en las cuales yo me puedo entretener sola como para poder equilibrarme mentalmente. Sin embargo, si yo ya hice todo eso, llega el minuto en que tu temperamento empieza a cambiar, porque normalmente nosotros decimos que a las mujeres se nos juntan las murallas cuando ya vamos mucho raro encerrada y sin contacto con nadie. De hecho, se dio mucho en pandemia de que hubo muchas separaciones de personas porque no se pudieron soportar durante el encierro, y es porque uno empieza a cambiar, te empiezas a alterar, y ya no estás con la misma disposición que antes. Y en ese caso, normalmente las mujeres entran en depresión. Cuando pasas ese periodo, tienes la posibilidad de tomar un remedio, un relajante muscular, un antidepresivo, o cuando te estás empezando a dar cuenta de que estás pasando por esa instancia, yo digo, te tomas una chelita en la noche o un vinito tinto en la noche, cosa de poder pasar la noche más tranquila. No, pues si no podés salir. Ah, no podés salir. Bueno, sí, nos pasó con la pandemia. Bueno, por eso estábamos trepando por las paredes porque no podías, o nos ponían la hora para salir a caminar a las seis de la mañana, y yo, oiga, pero por favor, es invierno. Claro, sí, eso pasa. Viste que empiezas a cambiar tu forma de ser, tu forma de actuar, andas poco tolerante. Pero como bien te comentaba, el ser humano tiene facilidades como para poder soltear esto. Sin embargo, el perro no los tiene. El perro no puede ordenar tu casa, no puede clasificar ropa, no puede leer un libro, está sometido a lo que hay. Y muchas personas en esa instancia no toman conciencia de que él es un ser vivo y que necesita distracciones para relajarse. Entonces, la única manera que el perro tiene para bajar esa ansiedad es a través de la mordida. Y no importa lo que muerda, el hecho de morderlos relaja. Inclusive, hay muchas veces que se unen dos cosas, la mordida y el hacer hoyos. Y normalmente la gente que no entiende esta forma de actuar del animal, ¿qué hace? Los retas. Y digo, qué mal. O sea, cuando yo me he tocado ver muchos animales así, sobre todo ahora post-pandemia, que se ha dado mucho la ansiedad por separación, yo le digo, ¿cómo se te ocurre retarlo si lo que él te está diciendo o ella te está diciendo es justamente que está demasiado estresado por el encierro y necesita canalizar esa energía? Entonces, busco estos artifugios, como el caso que te mencionaba recién, de este juguete didáctico, lo saco a caminar temprano, trato de mudar lo más que pueda su mundo natural. Es decir, yo la saco a caminar rápido en la mañana, que bote energía, que llegue más estable. Yo le llego a la casa, le doy su alimento con tiempo limitado mientras yo me arreglo y le dejo preparado de la noche anterior este cong relleno que yo se lo entrego minutos antes de irme. Ahora, lo importante es que ese cong, ese juguete didáctico, yo no solamente lo voy a usar cuando me voy, sino que también lo uso cuando yo estoy presente. Así no lo asocia con algo que, ah, me va a pasar eso y me va a dejar sol. Claro, no lo asocia con la ausencia. Conversamos con la etóloga monitora, Carina y Felina, Karen Lorca. Además, ustedes pueden conocer más de su trabajo y de lo que ha escrito al respecto en buenciudadanocarino.cl. También, Karen, hoy día tenemos ley Cholito, ¿cierto? Que es la ley de tenencia responsable de mascotas y animales que establece una serie de obligaciones para cualquier persona que contrae, o sea, que nosotros decidimos tener un animalito en nuestra casa, ¿cierto? Y decidimos, bajo este marco jurídico, registrarla e implantarla en un dispositivo electrónico, responsabilizarse de su alimentación y manejo sanitario y responder civilmente de los daños que causen. Esto recientemente tuvo un ajuste todavía mayor en términos de multas por este caso bien terrible, ¿cierto? En donde se encontró un chip de mascota que lo ingirió una niña de 8 años para consumir comida en la calle. Y claro, nos empezamos a dar cuenta de que había ciertos lugares callejeros en donde estaban literalmente faenando animales domésticos para su preparación y venta. Ahora, por supuesto, eso es gravísimo. Pensamos que, queremos pensar que eso es inusual y por supuesto ahí también hay un llamado de dónde usted escoge ingerir alimentos. Pero volvamos a nuestro tema y antes de que se me vaya el tiempo porque me quedan solamente un par de minutos, Karen, volver a qué entendemos por tenencia responsable. Porque quizás la gente piensa, bueno, tenencia responsable es que el animal no pase hambre, que no pase frío, ¿cierto? Pero todos estos elementos que tienen que ver con su salud, no solamente física, sino también mental, son parte de la tenencia responsable. Absolutamente. O sea, tengo que velar por todos los aspectos. Tanto lo que es salud mental, que es lo que hablábamos recién, el saber que es un ser sintiente y como tal, tengo que saber cubrir sus necesidades y no caer, y aquí hay que tener cuidado, ¿ah? No caer en humanizarlos, porque ese también es otro tema. Es otro tema por otro debate, porque hay muchas personas que lo humanicen y no saben el daño que les provocan. Es importante conocer cómo se maneja el mundo canino, cómo ellos entablan toda su vida para poder llevarla acá cuando uno lo tiene en zonas urbanas. Y también lo que es físico, no solamente lo veterinario, sino que también preocuparme de su estética, que también influye, preocuparme también de tenerlo identificado, ver cuando le pongo un microchip que realmente el microchip traiga la información. Yo me he encontrado perros en la calle en que los he llevado para escanear o han habido personas que también les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí y cuando tú les pasas el scan no tienen información. Es decir, les cobraron por el microchip y el microchip nunca tuvo información. Y ahí te quedaste, con el perro con el microchip, sin información. Y yo siempre digo, disculpa, siempre digo que en el tema de identificación del animal, más vale que sobre que falte, es decir, el microchip, poner además el collar con la identificación con una plaquita y siempre por dentro del collar, con tintín de neve, poner la misma información porque muchas veces los perros en la calle, porque están asustados, y huyen, se les salen las chapitas y se quedan sin información que también me ha pasado con animales. Y por otro lado creo que también, bueno, está el registro de tu mascota.cl que es súper importante para llevar el control de los animales. Pero ahí siento que hay un vacío, porque igual no hay un control. Es decir, los médicos veterinarios no tienen como la normativa de poder revisar con un escáner si la persona que está llegando al perro, que puede ser una persona desconocida, obviamente para la clínica, sea realmente el perro de él y no sea un perro que haya sido robado o vendido de alguien que se lo robó. Entonces creo que ahí hay también un hoyito legal que es súper importante él considera. Como yo sé, si me llega un perro a la clínica de una persona que yo no conozco, que ese perro realmente es de esa persona y no fue alguien que se lo robó. Bueno, en ese sentido, de hecho, esto quería preguntarte para cerrar, Karen, ¿quiénes están escuchándonos y están considerando adoptar o comprar? Bueno, nosotros acá vamos a defender siempre la adopción por sobre la compra porque creemos, por supuesto, que habiendo tanto animalito abandonado, siempre hay que priorizar a aquellos, ¿no? Eso es lo que creemos acá, por lo menos. ¿Qué cosas habría que considerar? Para quienes están pensando en este momento, decir, oye, sí, me doy cuenta que me hace falta, sería una buena excusa para obligarme a caminar, preocuparme por otros, sentirme acompañado, etc. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de decidir hacerse cargo de una mascota? Yo lo que primero diría, que es súper importante tirarlo a la tierra como digo yo, es nunca dejarse llevar porque los niños están pidiendo una mascota a la casa. Muchas veces pasa que, uy, no, Karen, tú me puedes aconsejar qué perro puede ser porque si es que mi hijo me tiene loca, lo único que quiere es que tengamos un perro en la casa. Yo siempre les hago a la tierra y les digo, considera que tu niño ahora te está pidiendo un perro, pero lo más probable es que después de la adolescencia empiece el juego con sus amigos, después se ponga a pololear y el perro le va a empezar a molestar. Y claramente quien va a tener esa responsabilidad vas a ser tú. Ahora tú estás dispuesta a tener el tiempo para poder sacarlo a pasear, el dinero para llevarlo a veterinarios, gastos alimenticios de buena calidad, obviamente, hacer la estética en el caso de los perros que tienen pelaje largo, evaluar los tipos de energía, o sea, hay un montón de cosas que hay que evaluar antes de adoptar. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque a mí me ha tocado ver casos de perros que han sido adoptados como cuatro o cinco veces y han rebotado en los lugares. Bueno, mi gata yo la adopté, creo que fui la novena persona en adoptarla y la primera que no la devolvió. ¿Viste? Y te felicito por eso. Y lo que pasa es que la gente los ve como, ¿Sabes qué? Me molesta este perro, me está rompiendo todo. Claro, como si fuera juguete, peluche. Y no, pues si tiene... Como que era una cosa, claro. Entonces es lo que yo digo, que evalúen primero y te felicito porque finalmente fuiste la última dueña de tu gatita. Y somos muy felices hace cuatro años. Sí, y qué bueno, considerar de que cuando un animal, y eso nos incluye, pasamos de un lugar a otro porque nos echan, nos desequilibran emocionalmente y empiezas a no confiar. No confías que en el lugar donde vas a estar finalmente va a ser tu hogar. Entonces empieza a generarse una ola de nieve que trae mucho más problemas todavía. Claro, entonces la llamada para cerrar es, piénselo bien, consigue, ah, investigue, considere todas las variantes y sobre todo, y esto es muy importante, son seres sintientes, como dice Karen Lorca, y nos damos cuenta entonces de que si vamos a adquirir un compromiso, es un compromiso de por vida, de lo que significa esa vida también, si se enferma, etcétera. No son peluches para devolver, son seres para cuidar y para acompañarnos y para regalarnos muchas risas y regaloneos. Y esa es la razón por la que aquí todo el equipo somos, tenemos animalitos y nos hacen muy felices. Karen Lorca, muchísimas gracias por esta conversación y les invitamos a todos que nos escuchan a visitar buenciudadanocarino.cl para conocer más información. Un abrazo, Karen. Igual para ustedes, que tengan excelente día. Gracias por el tiempo. Nosotros vamos a despedir el programa escuchando música y toda esta belleza que hace el programa todos los días, nuestra Cami en los controles, la Tania en la producción, y yo misma volvemos mañana a las 10 en una nueva edición del Semáforo. Que estén bien. Chao. Chao, chao.